De modo que quiere enviarme desterrado al desierto de Siria. Por todos los dioses que le haré arrepentirse de seguir los consejos de esa nueva reina. Debo recordarte que hemos retrasado demasiado tiempo su muerte. Y yo debo recordarte que no puede hacerse en Susa. Pero si va a Persépolis, ¿cómo ha anunciado? Eso también podría aplazarse... ...por algún grave acontecimiento. La matanza de los judíos y la ejecución de Mardoqueo. Y los escritos falsos que me diste. Cuando aman, el momento se fijará por la voluntad de los dioses. Consultaré a los hados. Jamás emprendo una batalla sin consultar a Pur. El signo de la sangre ha caído en el mes de Adal. Y eso es, ¿ahora? Ahora ha de ser. Esta misma noche. Y así es como tenemos que actuar. Pero no te censuro a ti estas decisiones, Asuero. Porque sé que todo ha sido nuevamente obra de Amán. ¿Por qué tiene tanto empeño en que no vayas a Persépolis? Y te presenta estas pruebas falsas precisamente en la víspera de tu viaje. Teme acaso que puedas comprobar el estado del tesoro. Te imploro, Asuero. Por el amor que te tengo, no nos condenes hasta después de tu viaje. Ya no puedo creer en tu amor. Pero como puede haber algo de verdad en lo que dices. Atrasaré la ejecución de Mardoqueo y de los judíos hasta mi regreso de Persépolis. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace reposar. Y de su mano voy hacia las aguas claras. Él restaura mi alma. En los caminos de paz y verdad invoco su nombre santo. Sí, y aunque marche al tenebroso valle de la muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu báculo es el sostén que me conforta. Y preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Ah, un presente de clitrantes. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Detened a man! ¡A la horca con él! ¡Colgado alto! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 Esta noche, de liberación de nuestro pueblo, vivirá en nuestra memoria. Aman consultó a Pur para destruirnos, de modo que se llamará Purim. Y deberá festejarse con fiestas de alegría, igual que las que conocimos a veces en nuestra aldea. Así se cumplirá mi león de Israel. ¡Gracias por ver el video!